Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a la cocina de todos ustedes. Vamos a hacer el día de hoy el postre verde limón. Yo les había contado que para esa semana les tenía dos postres con gelatina, ¿verdad? Lo hicimos el martes y este otro que vamos a preparar el día de hoy. Vamos a iniciar con la concha, que es de galleta maría. Aquí tengo dos tazas de galleta maría molida. Y la voy a mezclar con una barra, o sea 115 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos y extendemos tan solo en el fondo, no vamos a levantar a los lados. Vamos mezclando y después presionamos para compactar. Esta preparación de la pasta la vamos a llevar al horno de microondas LG por dos minutos tan solo. Lo que necesitamos es que compacte, entonces en esos dos minutitos ya queda perfecto. Aquí vamos compactando, ahora sí, cuando lo hemos mezclado completamente, compactamos. Yo me voy a quedar haciendo esto mientras ustedes comparten nuestra pizca de motivación. Dirige la mirada hacia atrás para ver lo que ya has logrado. Hacia arriba, convencido de que el cielo se despejará. Hacia abajo, para hacer llorarte de que vas por buen camino. Y hacia adelante, decidido a triunfar sobre todo escollo. Bueno, ahora sí, aquí ya tenemos la pasta, les voy a explicar. Después de esta pasta ponemos una crema de queso, que es con gelatina, como les decía. Y encima de la crema de queso, en forma irregular, vamos a distribuir una, como una salsita de limón. Esa salsita de limón tiene que estar fría cuando la pongamos. Por eso voy a hacerla primero, aunque sea lo que se pone de último en el postre, ¿verdad? Vamos al horno al microondas, como les dije, por dos minutos. Ahora vamos a hacer entonces la salsa de limón, que es muy sencilla. Vean, para esta salsa, tan solo vamos a poner en una ollita, fuera del calor. Vamos a mezclar tres cuartos de taza de azúcar, tres cuartos de taza de azúcar con un cuarto de taza de fécula de maíz maicena. Tres cuartos de taza de azúcar, un cuarto de taza de fécula. Mezclamos muy bien, recuerden que este truquito es para que la maicena se disuelva en el azúcar, antes de llevar al calor, ¿verdad? Que no se vean grumos. Ahora, ponemos el calor. Y vamos a agregar una taza de agua. Mezclamos hasta que comience a hervir. Siempre revolviendo. Por cierto, ahora mientras comience a hervir esto, les quiero contar que por acá tenemos unas perlas de sabiduría que me trajo un amigo. Son bellísimas. Nos parecen mucho las pizcas de motivación. Es más, las de esta semana las hemos tomado de acá. Vean qué lindo. Son una pizca o como dicen ellos, una perla por cada día del año, sin importar la fecha, sin importar el año, ¿verdad? Puede ser que uno la abra al azar o que la lea a todas como quieran. Hay diferentes. Está la que es celeste y está esta que es como amarillita. Estas ustedes las pueden adquirir en nuestra tiendita llamando al 2225 4050. Con mucho gusto se les envía o se les lleva hasta su casa. Realmente es un material lindísimo que quisiéramos compartir con todos ustedes. Ustedes nada más llaman y preguntan por las perlas de sabiduría. Aquí está mi cafecito. Yo es que tengo que cocinar con el cafecito más a esta hora, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos mezclando y entonces cuando ya haya hervido, en ese momento lo apartamos del calor y le voy a poner un cuarto de taza de jugo de limón y ralladura de cáscara de limón. Pero eso lo hacemos cuando lo apartemos del calor. Ya casi, ya casi va a hervir. Estamos usando nuestra plantilla de inducción de StarLine. Ustedes saben que cocina muy, muy blanca. Y ya era humovilia. Casi que nos instala el nuevo set. Les voy a contar. Ustedes conocen el blanco con naranja que está exactamente aquí a mi izquierda. Ahora Federico les va a mostrar cómo llegamos a este set. Ahí lo están abiertos, ¿ok? Bueno, este, esta cocina, yo la quiero muchísimo. Una cocina que nos ha acompañado por muchos años y tenemos que desarmarla porque viene Bromovilia con la otra. Pero, gracias a Dios, se me encendió. Y aquí tenemos, detrás de estos muchachos, un sitio donde podemos armarla. Quizás no tan grande como estas, pero sí por lo menos la parte de la ventanita. Con la torre de hornos, quizás esa otra pared. Por lo menos esa parte podemos hacer como una mini cocina ahí también. Así que tendríamos tres cocinas. Entonces, por eso los atrasé un poquito. Pero, bueno, gracias a Dios, este, van a quedar todos. Bueno, vean, ya ahora sí, hirvió. Vente, que queda como, como la cremita. Como un atolito. Entonces, seguimos revolviendo y vamos a incorporar poco a poco, como les dije, siempre revolviendo el cuarto de taza de jugo de limón. Y ahora ponemos la ralladura de cáscara de limón. Como les dije, esta salsa es lo último que vamos a poner en el postre. Pero como tiene que estar fría, vamos adelantando. Recuerdan que hace unos días hicimos un concurso en nuestra página de Facebook, diciéndole que qué veían diferente en el programa y si iban a ganar una orden de compra en tips. Bueno, este concurso lo vamos a seguir haciendo. Ese día nadie me dio la respuesta. Y tardó fue que la puse muy difícil, ya me dijeron, está bien. Lo diferente con que iniciamos, creo que fue los primeros días de febrero, los primeros días de febrero, fue que nosotros antes el programa lo dividíamos en cuatro segmentos. Si ustedes ven ahora, lo dividimos tan solo en tres. Entonces, los segmentos son más extensos, tenemos tiempo de compartir más. Ven, digamos aquí ya, llevamos ocho minutos de estar juntos. Y creo que es una bonita forma de hacerlo. Ese era lo que me tenían que contestar, pero lo vamos a seguir haciendo. Ya ven, ya van a ver. Entonces, tienen que ver el programa para poder responder. Bueno, ahora sí, voy a poner a refrescar la salsa de limón para venir a preparar la crema de queso. ¿Está bien? Ya casi regreso. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. ¿Quiere conocer Europa? Pues le recomiendo que llame a Viajeros del Sur, porque lo invita a conocer la mayor parte de Europa. 15 países, son 22 días viajando a través de Iberia con un vuelo directo de San José a Madrid. Van a conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, la República Checa, Austria, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. No deje pasar esta oportunidad llamando al 22-80-8888. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 24-41-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Buenos días, hoy les vengo a ofrecer lo último en tecnología de blanqueamientos, Glow Science. Con solo 4 sesiones de 8 minutos usted puede adquirir la sonrisa que siempre ha deseado. Esta lámpara va a emitir una luz fría, por lo cual no nos va a calentar el esmalte y nos lo va a proteger, lo cual va a producir una sensibilidad muy leve. Llámenos al 8706-6832 o al 4081-6821 y adquiera la sonrisa que siempre ha soñado. Les cuento que este horno de microondas Celgi tiene una capacidad de 1.4 pies cúbicos, tiene bloqueo para niños. Y vean qué interesante, en su interior tiene este recubrimiento que hace que la grasa no se pegue y sea más fácil de limpiar. Además de microondas, tiene el dorador para poder realizar las dos funciones. Tiene ondas inteligentes tridimensionales para una cocción uniforme. Recuerde que solo el microondas Celgi le regala tantas ventajas. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis Strauss Water, se los quiero mostrarles. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia, también si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá, esto lo podemos graduar, depende de la taza y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden Strauss Water, ahí también no hay nombre. Pueden llamar al 22-2002-90. Te lo recomiendo. Amigos, les cuento que ya tenemos en nuestra tiendita las perlas de sabiduría, un pensamiento motivador para cada día con versículos de las escrituras. Tenemos dos diferentes y pueden llamar al 22-25-40-50 y se los llevamos hasta el lugar que usted nos indique. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es StanLine. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22-22-2202 y un representante los visitará. Batería de cocina StanLine. Bueno, ahora sí, vamos adelantando. Aquí está ya la pasta, los dos minutos en el horno microondas. Y aquí tenemos la crema de limón. ¿Ven? La estamos refrescando un poquito. Ahora vamos con la crema de queso. Tengo acá el sobre de gelatina, que yo estoy usando gelatina de limón. Si se consigue fácilmente. O de lima también. Voy a reforzar con una cucharada de gelatina pura. Les pongo una taza de agua bien caliente. Y mezclamos para disolver. Un sobre de gelatina de limón o de lima de 85 gramos. Una cucharada de gelatina pura. Y una taza de agua hirviendo. Ahora sí. Vamos a poner en la licuadora estas gelatinas, la mezcla de gelatinas. La ponemos, ¿ven qué? Posa más fácil. Con una lata de leche condensada. Y por acá tengo 440 gramos de queso crema. Todo esto lo licuamos. Serían dos cajitas más o menos, ¿verdad? El queso crema de 220 gramos. Ahora licuamos. Y es como que vamos a verter acá, sobre la coche. Ya van a ver. Muy bien. Ahora sí. Abrimos. Vertemos entonces. Bien, por eso se llama verde limón. Vean qué color tan lindo tiene. Y ahora, como les decía, en forma irregular. Lo que pasa es que a esta salsita sí le voy a poner un color verde más intenso. Puede ser cuando ya está fría. Para que quede como en forma marmoleada y puedan distinguir ese color verde. La gente le va a preguntar, ¿esto tan verde que es? Y le va a saber a limón. Entonces parece como que si tuviera cascarita. Realmente son unos hilos de limón lo que le vamos a poner. Entonces vamos a ir a nuestro consejo con LG. Y vengo a ponerle el colorante a nuestra salsita de limón. Y hoy vamos a conversar sobre el pan. Cuando quieran congelarlo, la mejor manera de hacerlo es envolverlo en papel aluminio. De esta manera se conserverá mucho mejor. Bueno, después de ese práctico consejo, vamos entonces, aquí tengo el colorante, que todos estos los conseguimos en tips, ¿verdad? Eso es importante. Y como les dije, queremos que esté bien verde. Un color verde intenso, mucho más verde que este, ¿verdad? Este es verde limón, este va a ser verde intenso. Para que los hilitos hagan la diferencia. Mezclamos muy bien. A mí me encantan estos colorantes de tips. Es que tienen perfecto, perfecto. Muy parejo. Ven. Ahora sí. Vamos a comenzar a dejarlo caer, como les decía, así como fue mi regular, los hilitos, cualquiera. Les recuerdo que nosotros todas estas recetas las tenemos en nuestra página de Facebook, que la consiguen como vivían en tu cocina, ¿verdad? También nos pueden, pueden tener la receta por medio de nuestra página, www.vivieranentucucina.com, que es el sitio web, y también en nuestro canal oficial de YouTube. Vamos haciéndolos así como cruzados, y así hasta cubrir, terminar más bien con toda la salsita. Bueno, ahora cuando hemos puesto una parte con un tenedor, hacemos así como un zig zag, o la forma que ustedes quieran, sin traernos la galleta. Tengan cuidado, no importa, introducirlo en la crema de queso, porque eso es lo que queremos, pero sin traernos la galleta, porque entonces revolvemos todo, ¿verdad? O la hacemos así. De todas formas, quedan al gusto de ustedes. Claro, todavía nos queda más. Pueden hacerlo así. Ponemos más. Y tiene un sabor delicioso. Sobre todo a los que adoramos el limón, ¿verdad? Como yo. Pues si quieren, ahora, hacemos otra vez formas, y ya la última capa la dejamos parejita. Pueden hacer así, como círculos, o bien, como les enseño ahora, para acá, después para acá, para acá. De todas maneras, esto no se va a ver, sino que al partir la tajada. Vamos a hacerlo para acá también. Y ahora, el resto, lo ponemos como que si fuera un espejo. Completamos, llenamos todo. Muy bien, yo me quedo haciendo esto, nos vamos a una pausa, y ya casi regresamos con más. Si presenta, duelo, problemas de pareja, Asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Si quiere dar el regalo ideal, o bien darse ese gustito para tener siempre un café expreso, un cappuccino, pues déjenme presentarles esta maquinita de café de De Longhi. Podemos preparar un exquisito expreso, o bien un cremoso cappuccino. La pueden conseguir al 22, 25, 40, 50, y se la llevamos hasta donde usted nos indique. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa, conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche, aparte su espacio, porque quedan muy pocos. Viajeros del Sur lo invita a esta maravillosa excursión de ciudades virreinales e imperiales. Llame al 2280-8888. Ustedes saben que a mí me encanta ir a Farmacy Mark, porque siempre me sorprenden todos los artículos que tienen para nuestro bienestar y para cuidar nuestra salud. El otro día que estuve por allá, vean las tiras antidelizantes que me encontré. Son súper útiles. Imagínense que es para poner en las superficies que pueden estar mojadas, como la ducha, como el piso de la cocina, y así evitamos los resbalones o caídas que son tan peligrosos a cualquier edad. Tanto niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿verdad? Entonces estas tiritas se desprenden así y las colocamos a las superficies que pueden estar mojadas. Como les dije, duchas, pisos de la cocina, garajes, en fin, donde ustedes quieran que esté el área segura. Recuerden que solo Farmacy Market se las ofrece de excelente calidad. Visítelos en sus dos locales. Farmacy Market Momentum Pinares y Farmacy Market Romoce. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla vitro. Es una plantilla de vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monje, Ambitec Escazú, Tico Movili y Acuarios. Don Simón Rosé. Que exquisito es una bebida preparada a base de vino y aromatizada. La consiguen en los automercados. Recuerden Don Simón Rosado. Una delicia. Le invitamos a que visite Parry Taco, con sus deliciosas empanadas y comida argentina. Y Tica, dirigida por el chef Hugo Sabino, ofreciendo una variedad de platos grandes con precios populares y con un valor hasta de un 50% a los restaurantes similares. Están ubicados en Curridabad, frente al Bac San José, carretera Cartago. Lo esperan en este restaurante que abrió sus puertas el miércoles 17 de febrero. Puedes llamar al 2283-6529 o bien al 8855-4088. ¿Qué les parece si ahora hacemos el repaso de la receta? Hoy estamos preparando un postre verde limón. Primero, hacemos la pasta. Para eso, mezclamos en un Pyrex de pastel de 30 centímetros de diámetro dos tazas de galletas María molidas. O sea, las dos tazas son ya las galletas molidas, ¿verdad? Con 115, o sea, una barra de mantequilla derretida. Mezclamos muy bien y presionamos en el fondo del Pyrex, sin subir a los lados. Esto lo llevamos por dos minutos al horno a microondas. Luego, hacemos una salsa de limón. Para la cual, mezclamos en una ollita tres cuartos de taza de azúcar con un cuarto de taza de fécula de maíz maicena. Cuando esté bien mezclada, le agregamos una taza de agua y llevamos al calor. Revolvemos hasta empezar a hervir. En este momento, apartamos del calor y le agregamos un cuarto de taza de jugo de limón, una cucharadita de ralladura, de cáscara de limón y también le ponemos de una vez unas gotas de colorante verde. Luego, preparamos esto, lo apartamos y lo refrescamos. Por otro lado, vamos a preparar la crema de limón. Disolvemos un sobre de gelatina de limón o de lima de 85 gramos y una cucharada de gelatina pura en una taza de agua hirviendo. Esta mezcla la llevamos a la licuadora con una lata de leche condensada y 440 gramos de queso crema. Licuamos. Este licuado lo vertemos sobre la pasta, emparejamos y luego la salsa de limón que ya la teníamos con este color verde intenso, la vamos a distribuir en forma de hilitos o haciéndole alguna forma con un tenedor sobre la pasta. Y aquí tenemos nuestro postre verde limón que con todo el cariño les regalamos hoy. Vamos entonces ahora a ver qué tenemos para mañana. Para mañana viernes, ¿qué les parecen? Unos riquísimos canelones de pollo que tienen también en su relleno palmito. Ya los recomiendo, están muy sabrosos. Bueno, así que los estaré esperando mañana en nuestros tres horarios. Recuerden, 11 de la mañana, 5 de la tarde y una de la madrugada por Expert TV. Que Dios los colmevenciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos esperamos!